¡Bienvenidos mordiditos! ¡Pero qué espectáculo estar con ustedes nuevamente! Esto es Yo Opino en Oye la Mordida, el espacio en donde te enteras de las mejores noticias de farándula de la boca de los propios farsanduleros del patio. Como siempre, tenemos invitados espectaculares en la casa. Orlando Muñoz, Clarissa Abrego, Romelito y Ana Lorena. Tremenda pareja que tenemos por acá. Muchas gracias por estar con nosotros, hombre. Gracias. ¿Qué locura de tempranito en las redes sociales? Esos pelos que no me gustan. ¡El Rosado! ¡Bien bonito! Nosotros somos un programa y quiero aclarar los cero de Política. Pero nosotros vibramos al son que vibra en las redes sociales. Todos los temas de impacto, todas esas cosas que ponen en movimiento las redes. ¡Pañoles! El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, tuvo un pequeño encontrón con Popi Varela. Ellos dos se vieron. Y miren, miren esta pieza. Él está muy alterado. Él está enfermo. Él está con carnicardia. Él está enfermadamente alterado. Él tiene fibrilaciones y en el hospital Santo Tomás no ponen el holter. Le tengo compasión, le tengo lástima. Él me tiró, le metí su patada. ¡Vuelvan a la hora, ch**o madre! Le metí su buena patada. ¡Lale el pelo a donde tiene! ¡Ven, ch**o madre! ¡Ven, ch**o madre! ¡Ven, ch**o madre! ¡Ven, ch**o madre! Es que tú eres esa demencia, mamita. Que tiene el avión cogido. ¡Ey, ch**o madre! ¡Ey, ch**o madre! ¡Qué contesto! Yo me guarre, yo leí el primero, ¡Ven! ¡Qué contesto! ¡Ven! ¡Ven, ch**o madre! ¡Vamos en la calle! ¡La calle está ancha! ¡Te tengo lástima y compasión! ¡La f***** frescura tuya! ¡Dios me muerde! Pero a mí me agrada eso, cuando quieren caminar a mis písames porque Dios muestra su gloria. ¡Lástima y compasión! Te estás lastimando, pero Dios te está moldeando Te mando bendiciones y que Dios te guarde Frente a mí, dime a mí, yo Hay bandido que recibe el padre, tú para mi padre ¡Sus! 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 Yo fui la que hice a la cuenta, dime esto a mi f*** de tu madre La parte seria de esto, más allá del espectáculo y el circo que brindaron en las redes sociales Tengo que decir que esta situación que a mí no me da nada de gracia Me parece que estos son líderes y personas que deberían dar el ejemplo Y partiendo de ahí, todo malo Fue bastante Hugo, fue bastante porque Primero tenemos a un tío Martinelli que es sumamente loco Y él es de las personas que apenas pasa un incidente con él o que sea externo ¡Es un horrorito! Él se va a Twitter y Twitter de una vez se enciende y varias cuentas lo replican Definitivamente creo que yo, no sé si tú me preguntaste o lo vas a hacer Pero yo me voy con mi tío Martinelli Nosotros tendríamos que, tenemos que mudar la mordida como para esas áreas ahí ¿Ese área? Sí Porque todos los días, esa área fuerte Esa área fuerte Sin comentarios, sin comentarios ¡Ay Rocío! ¡Rocío Durcal, ven! ¡Ven! ¡Ven Rocío! ¡Ven! 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 ¡Felicite a Rocío Durcal! Creo que sí De parte de la familia de la mordida, muchas felicidades Yo iba a ti desde el principio Unas palabras, unas palabras para el público de la mordida Como ya saben, muy agradecida Sí, estuve en Los Santos y en Chirica Caravana y todo tuviste Agradeciéndole a toda mi gente, de verdad, muy agradecida Y feliz por todo, aquí sigo Pero espérate, Hugo Ella no se puede ni si cantar Que darte un pedacito Ahí sí, un pedacito Un pedacito, un pedacito Un pedacito, un pedacito Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida No quieras saber más de mí Ella fue hoy, ella me gustó Felicidades Ay, la verdad que ahora voy a llegar ¡Ana Lorena! No me voy Ay, Gilberto José José, venga, venga Tanto un tremendo artista Que sin duda alguna Se dieron un show de lujo Después de todo lo que ha pasado Después de todo el frenesí De lo que hizo Yo me llamo aquí ¿Cómo se han sentido después? Felices y contentos Realmente ya Como quien dice Hablar con el periódico Del día siguiente Es un poco más interesante Ya lo puedes ver Con más comodidad Con más tranquilidad Y sobre todo con mucha alegría De seguir en este país maravilloso Que alguien me diga Cómo se olvida Cómo se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se me hace urgente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Y esperé Que me acepte en realidad Como soy Muchas gracias maestro Muchas gracias por darme otro El segundo lugar De Yo me llamo José José Gustado Desde el principio de competencia Me consta mucha gente Le fue tu talento maestro Estoy muy contento Porque el cariño del público Ha sido maravilloso Estoy muy agradecido Con toda la gente aquí Del canal Con mi familia Que también estuvo apoyándome Desde el comienzo Mi padre viajó para apoyarme Y todo Entonces estoy muy feliz por eso Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte Mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Yo no quiero estar esperando Y me fui Listo maestro Muchas gracias Un placer Señores Empezamos hablando Martinelli Terminamos con lo Yo me llamo Porque así este programa Señores muchas gracias Ahora siguen en line Comentan un abrazo En este momento Voy a hacer un paréntesis Para mandarle Un big respect A todos los mordiditos Of course Que con sus visualizaciones Y sus comentarios Verdad Que me hacen flipar Sigan a la gente esta Que está aquí Que no se le paga nada Y viene a hablar solamente Por ustedes Y eso para mi De verdad que también me llena Hasta la próxima Un abrazo ¿Vale?